Y siempre mirándolo todo, la curiosidad, un universo fascinante, un universo que desde la tranquilidad de las altas cumbres, conduce al pequeño macho Montes a ir conociendo también a los miembros de su especie. La ley básica en el mundo en que vivimos, comer y no ser comido. Yorubá soy, soy lukumí, mandinga, congo, carabalí, atiendan amigos misón, que sigue así. Estamos juntos desde muy lejos, jóvenes, viejos, negros y blancos, todo mezclado, uno mandando y otro mandado, todo mezclado. San Berenito y otro mandado, todo mezclado, negros y blancos desde muy lejos, todo mezclado. Yo creo que nos gobiernan gente infantilizada, gente muy irresponsable, que solo mira a muy corto plazo y no tiene en cuenta la base de la vida y de las culturas humanas. Vivimos un poco con esa mentalidad de adolescente, de no conectar las causas con las consecuencias. Es una infantilización, lo queremos todo rápido ya, sin saber de dónde viene ni lo que cuesta. Aquí, si algo es poderoso es la mezcla que ha habido. La mezcla de sangre, la mezcla de idiomas, de culturas y eso es algo que es un valor en sí mismo y que deberíamos cuidar. El miedo es justamente la piedra angular de todo esto. Si no conseguimos sacarnos el miedo de encima, es muy difícil que cambien las cosas a mejor. Y precisamente por eso es tan importante, creemos nosotros, la soberanía de la alegría. Porque la alegría es el arma más poderosa contra el miedo. Pues estamos en Tabanera de Cerrato, este pueblito del Cerrato Palentino, con poco más de 50 habitantes en invierno, por ahí. Es el pueblo de mi padre, de mis abuelos y me animé a reconstruir un pequeño pajarcito de mi abuelo, para hacerme un rincón, después de dar muchas vueltas por ahí. Y aquí estamos concretamente en la parte de abajo del pueblo, una parte abandonada entera de adobe, de barro, de casas que se han ido deshaciendo con el tiempo. Y que esto es una metáfora y un poema visual muy potente de lo que está pasando. Dame, oh hermano, Rey Alcino, una nave para devolverme a Ítaca. Hubo un viaje iniciático. Se llamaba Caravana Arcoiris, era una caravana indigenista que conectaba con las culturas indígenas de América, desde Centroamérica hasta el sur de América, durante mucho tiempo viajando, conociendo las culturas indígenas, haciendo encuentros. Y entonces eso realmente, claro, con la edad que yo tenía, fue un cambio radical de perspectiva. Algo que contaron que a mí me impresionó mucho es cómo ellos están haciendo la revolución para sus nietos. Igual que los campesinos siempre han plantado ciertos árboles para que recogieran sus frutos sus nietos, ellos no están pensando en cambiar las cosas para mañana, sino en hacer una base sólida, fuerte, para que eso nazca dentro de un tiempo. Y esa forma de pensar a largo plazo, a mí me impresiona porque aquí yo creo que la hemos perdido por completo, yo incluido. Casas sin gente y gente sin casas. Mira, a mí hay una cosa que también aprendida de estos, de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, y que antes fue aquí así también, que es el tiempo, el tiempo, la conexión con la naturaleza, la conexión con los ciclos. Queremos carne, pero no queremos ver cómo se mata un animal. Queremos esto rápido, pero no queremos saber de dónde viene ni por qué. Es una forma de infantilización que es la que hace que las cosas vayan por donde van, ¿no? Yo creo que nos gobiernan gente infantilizada, gente muy irresponsable. Esto va a llegar tarde o temprano por las buenas o por las malas. Hay mucha gente que desde una perspectiva de izquierdas o alternativa está caminando, pero luego está eso dentro de una perspectiva muy, muy urbana y tiene que ver con esto que he dicho antes de no ver los ciclos largos y de no ver... Entonces yo creo que hemos acumulado muchos conocimientos y poca sabiduría. También hay un discurso que viene de atrás de que digamos que modificar el estilo de vida, por ejemplo, hacia el crecimiento, es un sacrificio muy grande. Seguramente ganaremos bastante calidad de vida. A veces hemos estado mucho tiempo buscando modelos sostenibles, buscando un modelo nuevo y realmente teníamos uno que era sostenible aquí. Vamos, que era el de mis abuelos y el de nuestros abuelos y abuelas hace no tanto, ¿no? Claro, tampoco eso significa volver a vivir como se vivía hace un siglo, porque no todo, no vamos a idealizarlo. Era una vida dura y había mucha oscuridad también en esa vida. Había cosas que funcionaban y funcionaban muy bien. Entre otras, todo lo que tiene que ver con la autarquía, el tener las riendas de la vida, ¿no? Las riendas de todo, de tu vida, que hemos soltado. Estamos reflexionando y recuperando, intentando recuperar un poquito de esa sabiduría que tenía nuestra gente gente de antes para divertirse y para alimentar, además del cuerpo, el alma también. Lo que hemos llamado la soberanía de la alegría, porque nos han robado de alguna manera nuestra autogestión del ocio. Se ha convertido en un producto de consumo y no es un detalle menor. ¿Cuándo se dejó de cantar, no? En este país. Un espacio colectivo en el que se desarrolla un proyecto colectivo, que es la Universidad Rural. Cursos, charlas, conferencias, un espacio de reflexión y de encuentro y también proyectos individuales. Telares, telares de cintura, salud integral, teatro. Yo tengo mi pequeño taller en la Universidad Rural. Yo investigo técnicas de talla de sílex, de técnicas de encendido de fuego, instrumentos prehistóricos y llevarlas a la práctica. Y la arqueología experimental, la prehistoria, conserva algo de eso, de esa magia que es verdadera. Porque hacer fuego con dos piedras no deja de tener algo mágico que estamos creyendo. Bueno, el Nahán tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando. Conecta totalmente con todo este discurso, porque el Nahán además ha nacido y va de la mano de la Universidad Rural, del Cerrato. Es el mismo plantamiento, solo que a nivel musical. Así que intentamos conectar lo más atávico, lo más ancestral, los ritmos perdidos en la tradición por todas las culturas que cruzaron Iberia, con una perspectiva, pues, vanguardista, moderna. Más que fusión es arqueología. Aquí se une lo árabe con lo celta, con lo judío, los ritmos de ida y vuelta, América. Y es súper interesante recoger todo eso y hacer una especie de tradición que nunca existió. Las infinitas combinaciones que podría haber tenido si la historia o los movimientos de la gente hubieran sido de otra manera. Yo creo que aquí todos somos negros, en España y en Castilla y en la Península Ibérica, porque aquí, si algo es poderoso, es la mezcla que ha habido, la mezcla de sangres, la mezcla de idiomas, de culturas. Es un sitio complejísimo, igual que los ritmos de la península son complejos, porque venimos de un sitio que estamos acostumbrados a trabajar con lo complejo, con mucha variedad de lenguas, de idiomas, de religiones, de formas de ver la vida. Si eso lo ponemos en valor en lugar de verlo como un defecto, pues este puede ser un lugar muy interesante para muchas cosas que, desde luego, en la música es evidente. Pero incluso en todo lo demás, en lo político, en lo sociológico, puede ser algo muy interesante. En la gran ciudad, a nivel creativo, en las megacities que hemos vivido, lo creativo es como que se fagocita, se pierde. Hay una corriente muy fuerte, estética, en determinados momentos, que te lleva, que te arrastra. Así que, desde luego, para crear, incluso para crear cosas vanguardistas y cosas nuevas, y cada vez más gente se está dando cuenta, se está yendo a los sitios más vacíos, o sitios no tan saturados, ¿no? De gente, de ideas, porque es un exceso. Y igual que la falta de información te aísla, el exceso de información te aísla y te desconecta. Ahora mismo hay muchísima más demanda que oferta. De gente que quiere volver al mundo rural, o a buscar una forma diferente de crear proyectos, ¿no? Hay mucha dificultad para encontrar casas, casas de alquiler. Hay miles y miles de casas vacías, pero la gente ni las vende ni las alquila hasta que acaban así, como estas de aquí, poco a poco, ¿no? La gente hacía sus propias cosas, tenía esa capacidad, tenía autonomía y tenía soberanía en su vida. Entonces, al quitarnos eso, pues claro, hay muchos miedos que nos han inducido y que hace que la gente no sepa qué sabe. Yo, por ejemplo, arreglé, bueno, arreglamos, ¿no? Con Carlos, con más amigos, el pajari no tenía ni idea de albañilería. O sea, simplemente fue un proceso de aprendizaje, ¿no? Pero nos meten miedos que están poco justificados y que tienen más que ver con un intento de llevarnos hacia un mundo más de consumo y menos de acción. Realmente que lo prueben. Puedes tener problemas, puede ser más complicado de lo que tú habrías imaginado, pero ya no hay miedo y sin miedo todo fluye. Por mal que estemos, estamos en uno de los países más ricos del mundo en el que los problemas que puedes tener tampoco son... No hay que exagerar, ¿no? Puedes probar, mirar, cambiar un tiempo, imaginar una vida diferente, probarla y si luego no te convence puedes volver a la que tenías. Siempre hay estados vitales. En general diría que evidentemente acompañado y con gente, con amigos, con red. O sea, conectar primero con la red de gente. Pero bueno, siempre también hay procesos vitales, personales, que a lo mejor a alguien le puede apetecer lo que llaman desconectarse, que yo creo que más bien es conectarse. Autosuficiencia, claro, es que eso es un debate muy, muy, muy profundo, ¿no? Pero bueno, yo me quedo con la idea de los zapatistas, de la revolución zapatista, que decían aquello de... Caminando preguntamos. Yo no sé si se puede llegar a autosuficiencia completamente, o si es deseable o no, completamente, no lo sé. Pero sé que, o tengo la sensación de que, por lo menos, ese es el camino que hay que andar. Y caminando preguntamos, vemos si puede ser, hasta qué punto puede ser, en unos sitios más, en otros menos, para unas personas más, para otras menos. El otro camino ya sabemos a dónde lleva. Pues yo soy Héctor Castillejo y me dedico a la arqueología experimental y soy poeta de la vida y de las letras. Por ejemplo. Vente para tu manera, que nosotros te buscamos la ruina. Luego ya tú la arreglas a tu manera.